¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir aquí para... Bueno, hoy es un día clave. De hecho, cuando estábamos organizando esta mesa redonda, pensábamos que mañana, 29 de marzo, se iba a producir esa fecha clave en el calendario del Brexit de la salida del Reino Unido de Europa. Pero hemos visto, hoy nos hemos levantado con noticias frescas que son que Theresa May podría presentar su división si se aprueba ese acuerdo. Entonces, como podéis ver, todos los días cambian el rumbo de este proceso Brexit que está copando la prensa internacional en las últimas semanas. Es difícil, es un enigma que es difícil, es complicado de analizar y por eso estamos aquí. Y tenemos la suerte de estar aquí con un plantel de lujo para poder dilucidar qué va a pasar en el futuro. Y con nosotros tenemos a una mesa redonda de lujo como es exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, que es ahora mismo también congreso, es diputado del Congreso y tiene una amplia experiencia también en el Parlamento Europeo y por lo tanto nos puede dar las claves de cuál es el presente y el futuro del Reino Unido en la Unión Europea. Bienvenido, José Manuel García Margallo. También tenemos con nosotros a Diego Sánchez de la Cruz. Diego Sánchez de la Cruz es periodista, es analista económico, ha colaborado en numerosos medios de comunicación, en la Universidad Digital, también Instituto Juan de Mariana y tiene un amplio bagaje en asuntos económicos y digamos que conoce de primera mano qué es lo que está pasando en Reino Unido. ¿Qué tal? Buenos días. Y también va a colaborar en esta mesa redonda, Pedro del Rosal. Pedro del Rosal es periodista, también es licenciado en Derecho, es el responsable de los contenidos jurídicos de Boston and Clavers, de la editorial. También tiene un bagaje bastante amplio en medios de comunicación como Cadena Ser, El Economista, Cinco Días, El País, Televisión. Y por lo tanto, sobre todo a nivel jurídico, también nos puede aportar muchísimo acerca de lo que va a pasar si se produce ese Brexit en cuanto a, sobre todo, las empresas españolas que se encuentran en Reino Unido y las que están aquí en España. Antes de comenzar esta mesa redonda, sí que quiero adelantar que durante la primera media hora vamos a debatir en la mesa sobre el contenido del Brexit, el desafío informativo que implica. Y durante la segunda media hora iniciaremos un turno de preguntas donde podréis preguntar a los asistentes a esta mesa redonda todas las dudas que tengáis. Quería comenzar con la primera pregunta, se la quería plantear a Diego Sánchez de la CUR, que le queríamos preguntar sobre qué puede pasar en ese futuro del Reino Unido si se produce ese Brexit. Han cambiado las fechas, ahora no se sabe bien esa hoja de ruta qué es lo que va a pasar, pero si se produce ese Brexit o no, si se llega a un acuerdo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias económicas para Reino Unido? Es decir, ¿de qué factura estamos hablando? Muchas gracias, Marta. Muy buenos días a todos. Yo creo que, ante todo, lo que tendríamos, como bien dices, esto es un desafío informativo. Entonces, el desafío, si es un desafío, es porque entraña cuestiones sobre las que hace falta documentarse mucho, machacar muchos asuntos, mirar muchos indicadores, trabajarse mucho los temas. Y yo creo que aquí ha reinado, en España en concreto, la pereza informativa con este asunto. Hemos comprado un discurso totalmente alarmista sobre las consecuencias económicas del Brexit. La información que nos han pasado los medios es total y absolutamente catastrofista. Y, evidentemente, el Brexit tiene una factura, también tiene oportunidades económicas. Es decir, de hecho, uno de los argumentos de quienes estaban a favor del Brexit era de corte económico. Hay costes, hay beneficios, hay oportunidades, hay amenazas, hay retos. Todo eso está encima de la mesa. Y la información aquí es totalmente unidimensional, opuesta al Brexit. Toma el Brexit como un asunto completamente enloquecido y irracional. Cuando detrás del Brexit y detrás de la postura de la permanencia había muy buenos argumentos. Por los dos lados. Aquí no hemos querido escuchar en absoluto la postura del Brexit. Es un país muy partidario de las instituciones europeas. El ministro Mariano lo sabe bien. Alrededor del 75% de las poblaciones partidarias de la Unión Europea. Eso no significa, sin embargo, que dentro de la Unión Europea no haya cuestiones criticables. Dentro de los partidarios del Brexit las han subrayado. Hay argumentos muy peregrinos y absurdos también a favor del Brexit. Lo mismo en lo tocante a la permanencia. Y yo empezaría por eso, por destacar que como bien has dicho es un desafío informativo y como profesionales de la información creo que hemos decepcionado a mucha gente. Yo no me incluyo en el saco, pero yo creo que la información general que hemos consumido ha sido total y absolutamente unidireccional, alarmista y catastrofista. Y te voy a decir por qué es alarmista y por qué es catastrofista. Para empezar, nos dijeron que si se votaba a favor del Brexit se iba a hundir la economía británica. La economía británica lleva dos años creciendo. Y lleva dos años creciendo con un diferencial positivo frente a algunos de los países más importantes de la Eurozona. Por lo tanto, primer argumento fuerza, crecimiento. Primer argumento que se ha caído. Con datos. No es opinable. Los datos de crecimiento muestran que después del Brexit la economía se ha ido creciendo. Además, a una tasa muy alta. Solo en el último trimestre, cuatrimestre, semestre, se ha empezado a haber cierto enfriamiento. Pero, claro, es que recordemos una cosa. Alemania está bordeando la recesión. Italia está en recesión. Francia está en el 1% de crecimiento. Es decir, en nada. Entonces, crecimiento. Primer argumento estrella contra el Brexit. No se ha cumplido. No se ha materializado. Era mentira que se iba a producir un desplome del crecimiento. Segundo argumento. Empleo. Los documentos oficiales del propio gobierno de David Cameron, que hizo campaña, como sabéis, a favor de la permanencia, decían que se podía multiplicar hasta un 500% los niveles de desempleo. 500%. No lo estoy diciendo mal. 500%. Los datos de paro en Reino Unido rogan el pleno empleo. En España tenemos 4 veces más tasa de paro que en Gran Bretaña. Por lo tanto, el argumento de que se iba a producir una explosión de desempleo como consecuencia de la incertidumbre generada por el Brexit también era mentira. Y también nos lo hemos comido con patatas. Llamando. Crecimiento. Empleo. Luego, el argumento de que los británicos están viviendo con una enorme incertidumbre económica. Yo solo estoy hablando de economía, que es de lo que sé un poquito, no mucho, pero de lo demás saben mucho más mis contertulios. Entonces, de confianza económica, estamos hablando de confianza del consumidor y confianza empresarial están en máximas. Que no se daban desde los años de Margaret Thatcher, que en parte está así. Entonces, desde la anterior época no la de la economía británica, en los años 80, desde entonces no había una confianza del consumidor o confianza empresarial en niveles tan altos como ahora. De modo que tampoco ahí cuela el argumento alarmista. La inversión extranjera directa, que es la mejor forma de ver si el resto del mundo sigue confiando o no, en la economía británica. Y que, como digo, es inversión extranjera directa. Es decir, que va directa a proyectos concretos. No es entrada y salida de carteras, compra y venta de acciones. No, son proyectos concretos. Fábricas, plantas, negocios, edificios, oficinas, empresas. Bueno, es el segundo país en el que han dado un mayor volumen de inversión extranjera directa después de China, desde que se produjo la votación del Brexit. Y, por último, el dato de inversión del sector privado en Reino Unido está en el mayor nivel que ha tenido desde mediados de los años 90, cuando John Mayer era primer ministro, que aquí solo se acordarán los procesos que están en primeras filas. Entonces, no, no es cierto. No se ha producido el hundimiento y la catástrofe económica que se había aventurado. Y añado, cuando se cierre el Brexit, tampoco se va a producir una catástrofe, como ya hemos visto, una vez se ha producido esa votación. ¿Por qué? Y voy terminando. En primer lugar, porque la economía británica es una de las economías más libres del mundo. Es una de las economías más flexibles del mundo. Es una de las economías más dinámicas del mundo. Es una de las economías más abiertas a los mercados del mundo. Por lo tanto, va a sufrir un golpe. Es absurdo negarlo. Va a sufrir un golpe. Pero está en una capacidad privilegiada y es probablemente uno de los pocos países de la Unión Europea que puede salir adelante y absorber el golpe que supone el Brexit. Entonces, claro, van a tener una corrección. Pero también esa corrección puede ser pequeña. Es decir, todo depende del volumen de dureza o de acomodaticio ese se acuerda con Bruselas. Entonces, yo lo dejaría ahí, sobre todo teniendo en cuenta que, de momento, todas las predicciones que se hicieron se han desmontado. Todas. Los datos son inapelables. Y mirando al futuro, yo sí anticipo una cierta corrección de la economía británica cuando se produzca el Brexit. Pero hablo de corrección. Es decir, menos crecimiento, cierto freno en la creación de empleo, puede bajar un poco la inversión. Pero corrección es una cosa. Corrección es una cosa. Apocalipsis es otro muy distinto. Y yo hablo de corrección. Estamos hablando ahora mismo del desafío para el Reino Unido. Como efectivamente nos ha comentado Diego, en la prensa internacional, en la prensa nacional sobre todo, pues estamos viendo términos como Brexit caótico, Brexit a las bravas, Brexit duro. Siempre hablando de ese escenario, el escenario más duro que es el Brexit duro. Quería hablar de cuáles son las consecuencias que le puede acarrear a España un acuerdo o no, un Brexit duro. Ya no solo hablamos de la prensa, sino que organismos como el Banco de España aseguran que si se produce un Brexit duro, la corrección sería de 0,8 puntos en el Producto Interior Bruto en cinco años. Entonces, yo le quería preguntar a Pedro del Rosal sobre esas consecuencias para España. Estamos hablando de Reino Unido. Pero digamos que esa relación entre las empresas, entre España y Reino Unido, ¿cómo puede verse afectada con un Brexit duro? A Presidente, como a Pablo Díaz, ¿no? A ver, yo voy a ser un poquito más optimista que yo con respecto a lo que hemos hecho los periodistas, porque ya más me incluyo como él, entre los que lo han hecho bien, con lo cual yo no voy a ser tan negativo. Yo creo que sí hemos estado informando de las consecuencias prácticas. Es cierto que la información tiene varias capas. Quizá esta superficie encontramos unos argumentos más emocionales, menos profundos. Si buscamos un poco más, si buscamos en publicaciones un poco más especializadas, sí encontramos información algo mejor. Lo cual no quiere decir que es una información totalmente neutra y que no se ve impregnada por cierta emocionalidad. El Brexit es, los británicos nos dicen que no quieren ser como nosotros, que quieren dejarse en nosotros. Yo creo que cierta reacción de rechazo en la ciudadanía y por tanto se refleja la prensa hasta cierto punto es lógica, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tienen que hacer las empresas para enfrentarse al Brexit? Las empresas tienen que prepararse. Esta como respuesta es muy bonita, pero es absolutamente vacía, porque la pregunta es prepararse para qué. Sobre todo, si no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué términos se va a producir el Brexit, es muy difícil que las empresas aterricen esos planes de contingencia y todo el mundo les recomienda. Haz un plan de contingencia, bueno, muy bien, pero el escenario está tan abierto que para qué me tengo que preparar. Es decir, prepararse para cinco o seis escenarios totalmente distintos, donde no conoces las variables, ni jurídicas, ni económicas, es muy difícil, es muy costoso, requiere tiempo, requiere dinero, requiere recursos y en lo que yo he podido hacer, en los otros brazos que he ido preparando sobre este tema, las empresas, las más grandes sí, conforme vas bajando, en cuanto a estas empresas, no se están preparando, de alguna manera están esperando a ver qué pasa. Y lo cierto es que se acerca la fecha, el deadline, y se sigue sin saber qué pasa, por lo cual el shock, si hay una ruptura dura o unas condiciones muy rápidas, van a ser difíciles de asumir. Desde un punto de vista legal, por entendernos, hay dos grandes consecuencias que yo creo que hay que tener en cuenta, que deben tener en cuenta las empresas. El primero es el efecto aluana, es decir, los que ahora circulan las mercancías libremente a un lado y al otro del canal de la marcha, ahí va a haber una frontera y luego también va a haber una aluana. Esto va a tener varias consecuencias. La primera, de tipo económico, sin duda, los bienes van a tener que pagar un arancel y eso va a encarecer los productos, y no solo va a encarecer los productos, sino que va a tener que conocer quién paga el arancel. Por lo cual, ahí entramos en términos que no son sencillos de resolver para las empresas. En términos organizativos, el paso por la aduana no es el arancel, el paso por la aduana es que se pueden hacer una explicación, tienes que demostrar que, específicos, tuvimos una época de hiperregulación. Cualquier producto está sometido a muchas distintas regulaciones, hablamos de seguridad, hablamos de sanidad, hablamos de especificados de calidad, y todo eso puede retrasar cadenas de producción, con lo cual eso puede tener consecuencias en un efecto final. A modo de ejemplo, me comentaban, siempre con el miedo a que me corrija Diego, que un tornillo de un mini, desde que se fabrica el tornillo hasta que se vende en el mini, cruza cinco o seis veces el canal de la marcha. Para que os hagáis una idea de lo que un retraso es el paso del canal de la marcha en cinco o seis veces puede provocar. Y luego hay un tercer ámbito dentro del efecto aduana, que es el legal, que es relevante, que es la ruptura de un sistema legal común en muchos ámbitos. Es decir, ahora ir al Reino Unido ya quiere decir que el que venda allí una naranja tiene que atender a las normas sanitarias de alimentación de la Unión Europea y además las del Reino Unido. Bueno, es lógico pensar que tampoco van a volverse locos ya cambiarlo todo, pero bueno, ya tienes que empezar a atender a una legislación diferente. Y eso, es tiempo, son recursos, estén estudiando cómo tienes que hacer allí. Luego, hay un segundo efecto nominal, esto os lo cuento porque es curioso. Bueno, hay una cosa que es muy difícil, que es la revisión de los contratos. Dice, bueno, revisar contratos es muy fácil, pues me ponían 28, ponían 27 y Reino Unido y ya está. Decíamos, espérate, está siendo un poco superficial. Revisar los contratos para las empresas grandes, multinacionales, primero no es sencillo porque tienen que encontrar todos los contratos que tienen firmados y que se pueden ver afectados. Y son un montón y no todas las cláusulas son muy evidentes. A veces tienes que irte a cláusulas muy pequeñas que no tienes en cuenta y que te pueden saltar si te encuentras con un Brexit especialmente duro. Segundo, renegociar. Renegociar, si en el poco que habéis firmado un contrato de alquiler es bastante complicado, es costoso y no siempre sale como quieres. Por lo cual, renegociar contratos con terceras partes puede ser costoso, puede ser lento y puede tener un resultado que te contraríe. Y todo esto con el corto plazo de tiempo que tenemos para renegociar porque lo notemos sin saber en qué contexto nos vamos a ver. Luego, hay otro tema que hay que entender, que las empresas son complejas, tienen filiales, tienen matrices, son estructuras complejas, redistribuir o reorganizar internamente cómo van a ser los flujos de trabajo tampoco es fácil. Muchas veces va a requerir cambios a mojar los estatutos, que eso tiene también un proceso de aprobación bastante bien. Y luego, por último, hay otro elemento a tener en cuenta, que hay determinados contratos que tienen una cláusula de cambio de eso relevante, que es cláusulas que anulan el contrato en caso de producirse un cambio político económico realmente fuerte, que no está previsto el Brexit, y el Brexit duro sin duda es, por lo cual hay algunos contratos que pueden saltar por los aires, y más vale que las empresas lo hayan previsto. Estos son como dos grandes efectos, el efecto aduana y la revisión de los contratos, pero luego cada empresa tiene un sector. Cada empresa en su sector va a tener que vigilar, o cada empresa en su ámbito concreto de actuación va a tener que vigilar el caso. Os cuento, por ejemplo, protección de datos. Pues ahora el paso de datos ya no va a ser una legislación común, y los datos ahora mismo son el petróleo para muchas empresas. ¿Cómo vas a hacer para utilizar legalmente los datos que traes del Reino Unido o los datos que te llevas al Reino Unido? Eso no es sencillo. ¿Qué pasa con las marcas? Es decir, tú tienes aquí una marca válidamente constituida y que está protegida en la Unión Europea, ¿qué va a pasar con ella en el Reino Unido si sale especialmente a la grada? Luego hay otros que podéis imaginar que no son sencillos, en términos fiscales, en términos laborales, ¿qué pasa con los trabajadores? Y luego hay una cosa que yo creo que está un poquito más avanzada, que son aquellos sectores económicos cuya actividad es tener una autorización administrativa. Hay una sensación que las empresas, viendo Venecia, han solicitado autorización en ambas jurisdicciones para poder operar sin problema. Con lo cual, bueno, esto es así a modo rápido. Algunos de los retos legales, lo he dicho, no soy tan negativo como ha dado Diego con el tratamiento que se ha hecho en la empresa en España. Creo que además se puede analizar objetivamente, quizá no en un plano superficial, pero si entramos a ver publicaciones, podemos encontrar información muy buena y de calidad, probablemente no de la profundidad, que existe un estudio económico duroso, pero bueno, la prensa tampoco está para sustituir a los economistas o a los turistas. Y como resumen, ¿qué pueden hacer las empresas? Pues supongo que una gran parte ya restar para que hay un acuerdo ordenado que permita poder poner sus asuntos en orden ante el que se con todo. Gracias, Pedro. Bueno, estamos hablando de casos hipotéticos, el caso hipotético en el que Reino Unido salga de la Unión Europea, pero realmente el evento más cercano, el que más le afecta a Reino Unido y sobre todo a la Unión Europea, y por lo que yo creo que más de uno no duerme por las noches, son las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina. Por eso le quería preguntar al señor García Margallo por ese escenario más cercano, el escenario más cercano que afecta las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. ¿Cómo puede afectar la supuesta dimisión, que no sería de hoy para mañana, pero la supuesta dimisión de Teresa May, ¿cómo puede afectar a la resolución o no de ese acuerdo? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, en respuesta a la pregunta directa, yo creo que el único impacto que puede tener el anuncio de la dimisión de Teresa May, de Teresa May que ha sido el peor primer ministro del Reino Unido desde que el Reino Unido está en el 1700, seguida a muy corta distancia por Cameron, que fue el causante de todos estos problemas. Lo que puede ser es una prenda para que parte del Partido Conservador decida apoyar el acuerdo que ha presentado Teresa May. Cambio de su cabeza, estarían dispuestos a aprobar ese acuerdo, teniendo en cuenta que están al borde del precipicio y que nadie quiere, como vimos en las votaciones de ayer, una salida sin acuerdo, que se llama un Brexit. Yo, para ser muy claro y teniendo que, teniendo el tiempo que tenemos, estoy en completo desacuerdo de todo lo que ha dicho Diego, absolutamente todo. En primer lugar, no tiene mucho sentido hablar de los datos económicos que se han producido hasta ahora, porque lo que se ha producido hasta ahora, se ha producido porque nadie creía que se iba a producir un Brexit uno. Si queréis una comparación, exactamente lo que ha pasado en Cataluña. Los separatistas estuvieron vendiendo la idea de que la salida de Cataluña iba a ser días de vino y rosa, salicia en el país de las maravillas, que no solo no iban a sufrir, sino que iba a haber una carrera en pelo de todas las empresas europeas, incluida las financieras, para establecerse en esa arcadía feliz que iba a ser la República Catalana. Nadie tomó en serio el tema, y lo sigue tomando en serio, gracias a Dios, y por eso no se han visto las consecuencias. En el Reino Unido ha pasado algo muy parecido. En el Reino Unido todo está fuera de control. Lo importante es hacer predicciones sobre ese tema, me parece un ejercicio extraordinariamente arriesgado. De otras cosas, lo único que se está discutiendo ahora es un acuerdo para un periodo transitorio que iría desde el día de la salida hasta el día en que se hubiese cerrado el acuerdo de las relaciones futuras. Sin saber cuál va a ser ese marco, cuáles van a ser las relaciones futuras, y luego hablaré de las posibles soluciones, es imposible hacer un cargo. De hecho, había dos estudios económicos que dicen exactamente lo contrario de lo que dice Diego, uno del Banco de Inglaterra y otro del secretario del Tesoro, Hammond, que fue antes ministro de Exteriores, que es el que conozco muy bien, en que el Brexit duro cuantifica la caída del producto interior. El Brexit duro, eso ya es como una hipótesis cerrada, sería del 9%. Y yo creo que esa cifra anda bueno. Hay que tener en cuenta que en términos económicos el Reino Unido exporta el 47% de su producción, casi en la mitad, a la Unión Europea. La Unión Europea exporta el resto de la Unión Europea, los 27% exportan al Reino Unido solo un 15% es decir, que puestos a pasarlo mal, quien lo va a pasar peor es el Reino Unido. Decía que esto está completamente fuera de control. Es decir, toda esta historia empieza y hay que remontarse un poco a los excedentes. Cuando Cameron, insisto, el segundo peor, el primer ministro del Reino Unido, cree que va a perder las elecciones generales y decide convocar Donald Trump. Uno sobre la independencia de Escocia, que ganó por los pelos y perderá si el Reino Unido se va de la Unión Europea. Quiero ganar el control, que era la tesis de los exitos, es que van a perder el control solo sobre su propio territorio. Pueden encontrarse en las fronteras de 1700, quieren ir con Escocia y que Irlanda del Norte fuera de la Unión Europea. Cameron convoca a estos del referéndum, insisto, Escocia gana por los pelos y esto lo pierde. Lo pierde después que llegásemos a un acuerdo en el que nos pidió, yo lo defendí en corte, mientras que fue el 17 de febrero del 2016, un acuerdo que entraría en vigor si en el referéndum los británicos decían que las R.C., hicimos un acuerdo para favorecer el sí. Ese acuerdo era una majería de la primera línea hasta la última línea. Las dos primeras, la primera parte decía que los reglamentos sobre libre circulación de trabajadores se interpretarían de una determinada manera. El segundo decía que la libertad de circulación de quien no lo fuese, trabajadores se interpretarían de una determinada manera. Yo lo voy a defender porque quiero que estéis en el Reunido, pero tú y yo sabemos que los reglamentos se interpretarán como diga el Tribunal que se interpreta, no como a nosotros se nos ocurra. La segunda era todavía más torpe, porque decíamos que cuando hubiese una determinada ampliación se modificarían los tratados en un determinado sentido. El más importante es que una declaración de que el Reino Unido jamás iba a estar en la Unión Política, cosa que ninguno de nosotros esperábamos, pero que era obvio que era un brindis al sol, porque primero no va a haber más ampliaciones y segundo, en la calificación de los tratados se hará como digan todos los Estados miembros, por unanimidad, como el señor Hammond y nosotros hayamos puesto de anitación. Lo único de sustancia que había de verdad, y eso le pasó a una factura a Cameron, porque no existe diciendo usted está mintiendo, era lo que se llamaban los working benefits. Los working benefits consiste en una prestación económica que se da a aquellos trabajadores que estando en paro reciben una oferta de trabajo no excesivamente brillante para compensarles y que les compense salir de las pistas del paro para comenzar los canales. Era todo eso y eso se aplicaba exclusivamente a los británicos y no a los trabajadores europeos de otros nacionales. Me parece que en España calculamos que nos podría afectar a medio centenar de españoles que estaban ahí en esas condiciones. Quiere decir que el acuerdo era una robada, es decir, lo que decían los unos y lo que decían los otros no era nada real. Insisto en la prestación inicial para calcular, que es la pregunta, ¿cuáles van a ser el impacto económico para la Unión Europea? Y para el Reino Unido hay que saber cuál es la fórmula a la que vamos a ir en el supuesto que yo creo que es probable que este lunes acuerden el acuerdo el acuerdo transitoral. Ahí las fórmulas son conocidas. La primera es la llamada solución a la noruera, es decir, el Reino Unido entraría en un espacio económico europeo. Eso quiere decir que seguirían en vigor las cuatro libertades de la circulación de mercancías, servicios, personas y capitales que formaría, el Reino Unido tomaría parte, participaría en determinados programas europeos y que haría una participación, que haría una participación en presupuesto de la OTA. No tiene ningún sentido porque ellos han votado sobre la base de recuperar el control de sus cruceras para impedir la libre circulación a medio central de trabajadores. Entonces hacer eso para tener que aceptar la libre circulación de trabajadores y encima tener que hacer una aportación presupuestaria a los únicos que les gusta es a los de la SIT. Porque aquí el tema central del Reino Unido es que ellos lo que quieren es el pasaporte comunitario para las instituciones financieras que operan desde los tres. La Unión Europea ha dicho y espero que siga diciendo que esto es indivisible o acepta entre las cuatro libertades o no hay pasaporte comunitario. La segunda opción es la Suiza que es la misma que la Nueva pero en verdad que según acuerdo tienen doscientos y pico acuerdos pero los inconvenientes siguen siendo dos. La tercera es la unión aduanera que fue una de las que se votaron ayer. También tiene poco sentido que tendríamos que estar en libre circulación de capitales y la otra es que se vayan a la brava empiecen a regirse por las reglas de la OMC teniendo en cuenta que el camarada Trump está en una labor constante y paciente de dinamitar la primera parte de la OMC con la cual no se encontraría en el Reino Unido ni tendría ni siquiera ese paraguas para dar un paso a un acuerdo muy similar al último que hemos firmado en la Unión Europea que es el CESA. que se contienen que tan amiguita y vendienen con Canadá. Desde el cumplen instalaciones con tornillos yo creo que al final se aconseaba solución en un aspecto industrial no va a haber los recursos. No los hay con Canadá. Otra cosa es en servicios que veremos que es lo que hay pero el impacto económico para el Reino Unido puede venir determinado porque dado el tamaño de su economía y dado que entrarían en un mecanismo de libre flotación podría haber una caída en el uso. ¿Qué es lo que le importa a España de todo esto? Aparte que tendremos que recuperar fibraultán como es obvio. Y yo creo que... No, no. Y si se produce el 2 de abril al día siguiente hay que decir que se ha acabado el recreo aquí se ha terminado. Ustedes están y... que se ha acabado que se ha acabado que se ha acabado que se ha acabado de ver que se ha acabado me sigue y espero que no se ha acabado. Pero vamos, volviendo a lo nuestro ¿cuáles son las preocupaciones? Tenemos preocupaciones sobre frutas y hortalizas por las normas de sanidad y contenidas. Tenemos preocupaciones con el turismo que yo creo que va a afectar poco. Tenemos preocupaciones por la compra de viviendas especialmente en la zona en la que yo no siento como ya valenciana Costa del Sol y tenemos la preocupación de que pasa con los residentes del Reino Unido en España y de España en la Unión Unida. Todo eso se puede resolver si espero que el gobierno lo haya tenido en cuenta y que sepa lo que hay que hacer al día siguiente de salir. No me parece exigualmente complicado incluso yo soy creyente espero que Sánchez haya previsto estas consecuencias que aún comprendo que eso es mi aspecto sobrenatural de fe no desconocido pero sí que me gustaría estar aquí con la historia. Esto es una auténtica catástrofe es decir forma parte de una serie de episodios que se están produciendo en toda la parte pero en París lo que está pasando en Hungría con Orbán lo que está pasando en Polonia etcétera y no es una buena noticia para la Unión Europea pero tiene y en eso si coincido contigo tiene aspectos positivos tiene aspectos positivos porque si nos libramos del Reino Unido podemos hacer lo que no hemos podido hacer el Reino Unido desde que entró entró para poner palos en las ruedas en el aval del proyecto de integración europea no estuvieron en Roma porque no estuvieron en Roma porque no les gustaba la solución de Roma ¿qué era Roma? era un mercado común quiere decir no aranteles no obstáculos barreras comerciales entre los países miembros y una tarifa exterior común es decir un impuesto al duener o igual para todos los países ¿con qué chocava eso? con el privilegio imperial de la Coma Web ellos querían tener tarifas especiales para la Coma Web porque Reino Unido y Rusia son los dos únicos imperios que todavía no han pasado el duelo nosotros hace tiempo que lo pasamos en segundo lugar porque no querían tener competencias a instituciones comunes y todo lo que sea gestión de soberanía es algo que lea para China cuando ellos comprueban que está fuera del mercado común y dentro de aquello que se llamaba la EFTA la Asociación de Comercio no da la resulta el mercado común avanzaba y la EFTA no avanzaba tienen que entrar pero entran poniendo toda la serie de los datos no están en Xenian no están en la moneda no aceptan la mayoría de las normas en justicia interior tienen un opinión y han puesto todas las trabas posibles para que tengamos una política de defensa europea porque consideran que eso perjudica a los intereses con sus primos americanos a partir de ahí pues si se van y nosotros somos capaces de dar el salto hacia esa unión federal que cada vez me parece que es más el objetivo de los europeos pues bendito sea Dios y yo creo que tiraremos para adelante pero yo creo que el Reino Unido lo va a pasar mal es una yo creo que y termino con eso es que el resultado de la política conservadora puede ser tan brillante que devuelva al Reino Unido las fronteras de 1700 incluyendo la pérdida sebrata que también es otra bueno en estos cinco minutos que nos quedan para abrir el tomo de preguntas quería darle la palabra a Diego para que bueno rebate los argumentos de señor García Magal también quiero decir que el señor Margario y yo solemos estar con bastantes cosas pero también es cierto que no lo estamos en muchas cuestiones europeas que son precisamente un asunto capital para el ministro vamos a ver es cierto que hay un informe que decía y bueno los dos dicen lo mismo los dos dicen lo mismo 9% de caída ¿no? catástrofe ¿no? otra vez volvemos al discurso alarmista que estaba yo comentando antes el problema es que cuando leemos la letra pequeña que voy a presuponer que se lo ha olvidado al ministro está hablando de un periodo de 15 años entonces 9% de caída a lo largo de 15 años en un factor que te está reduciendo por abajo el PIB pero tienes obviamente la tasa de crecimiento económico tirando al alfa ¿en qué se manifiesta? pues en que una economía que puede estar creciendo al 2% podría estar creciendo al 1,5 1,6 es decir hay un recorte en el crecimiento que es inferior al recorte que ha vivido España en el primer año de gobierno de Pedro Sánchez por lo tanto estamos hablando de algo de sobra matizable pero además otra cosa que también se le ha olvidado el ministro y es que el acuerdo planteado en ese escenario pesimista catastrófico plantea que no hay acuerdo es decir que hay Brexit duro que no hay acuerdo bien efectivamente esto no se va a producir el propio ministro lo decía no creo que va a haber aganceles creo que iremos a una solución como la Suiza o la Noruega y demás bueno si reina la cordura que es lo que creo que va a reinar en el aspecto económico porque todos tenemos mucho que perder nadie debería buscar una guerra comercial eso sí que sería un problema no se va a dar ese acuerdo entonces el escenario catastrófico está sonando de algo manejable pero es que ese es el escenario catastrófico y no creo que se vaya a dar el escenario catastrófico y el ministro no cree que se vaya a dar el escenario catastrófico eso por un lado por otro lado es cierto que no se ha materializado el Brexit pero es que las predicciones de los informes del gobierno y del banco de Inglaterra hablaban de cuál era el coste inmediato para la economía en el momento del Brexit es decir se imputaba ya un aumento de bueno perdón un deterioro de la economía en el momento en el que se votase a favor de la salida y como digo ha ocurrido todo lo contrario la economía británica por fuerte para los británicos ha seguido funcionando muy bien es bueno para nosotros también porque dependemos de ellos de los sectores que cuelgan mucho de esas relaciones y por último aunque en mi campo en el que me muevo más en la economía no me resisto a comentar el discurso federalista del ministro Margallo más que nada porque creo que demuestra que los partidarios de los Estados Unidos de Europa como el ministro Margallo lo cual es una opción perfectamente legítima y además diría yo que hasta mayoritaria en España pero creo que no han aprendido nada no habéis aprendido nada después del Brexit ¿por qué? porque dentro de la Unión Europea debería existir dos fórmulas de convivencia una la de ir a más en determinados aspectos de integración y en otra retener la soberanía nacional en aspectos que pueden ser muy dispersos algunas cuestiones de política económica política fiscal y demás pero la actitud predominante de la FEDIT de Bruselas es la misma que está comunicando aquí el ministro que es la de estas son las lentezas o las pones o las dejas y no la Unión Europea tiene que basarse en una serie de reglas mínimas reglas que permitan la integración las claves del proyecto europeo para mí y creo que para mucha gente son libre circulación de personas y libre circulación de bienes servicios y capitales lo cual en el fondo tiene muy poco que ver con la estructura burocrática de la que se ha convertido Bruselas y tiene más que ver con tratados como Schengen tratados como los propios espacios económicos en los que están Noruega o Suiza sin ser países miembros y creo que insistir en una Unión Europea que diluye la identidad nacional y la soberanía nacional de los países que restringe cada... ayer la genialidad del Parlamento Europeo fue decretar la prohibición del plástico no puede haber vasos de plástico no puede haber pajitas de plástico en la Unión Europea el argumento peregrino por supuesto es que estamos contaminando los océanos bien nos vamos a las revistas especializadas en la materia resulta que menos del 5% del plástico de los océanos tiene origen europeo y esto en términos acumulativos en los últimos años ya esa cuota no llega ni al 2% de modo que el resto del planeta está contaminando nuestros océanos y nosotros vamos a matar la industria del plástico por ese capricho ecologista que ha decidido comprar Bruselas entonces no no existe una única Unión Europea caben dos uniones europeas y no insistamos en esa visión federalista porque lo único que demuestra es que en vez de generar una mirada yo pensaba querido ministro que después del Brexit la reacción sería quizá estamos haciendo algo mal pero la reacción dominante en Bruselas lo vemos en los discursos de Junquero de Tas es a que bien que ya no estáis que ahora ya sí que de verdad vamos a poder hacer todo lo que queramos y también lo último que decía el ministro tendrá su replicada espero y me imagino pero lo último que decía el ministro era ojo cada vez más europeos quieren eso yo creo que las elecciones europeas no dicen eso y estamos viendo un auce de movimientos populistas o que se mueven de los márgenes de lo que son la socialdemocracia el liberalismo el conservadurismo y algo tiene que ver con el rechazo a las instituciones europeas y a todo el proyecto en común o es que acaso aquí en España vamos a aceptar que estemos tomando como socios a quienes no extraditan al golpista Puigdemont nos estamos tomando en serio un club donde el reconocimiento mutuo de nuestra soberanía de nuestros sistemas judiciales donde todo eso no lo vamos a pasar bueno no vamos a esconder debajo de un cajón y vamos a aceptar insisto que esté fugado por Europa por la complacencia de gobiernos que se supone son socios eso demuestra que dentro de la forma en que constituye la Unión Europea hay muchos asuntos más que tienen que estar encima de la mesa por no hablar de Gibraltar no estoy totalmente de acuerdo con el ministro y no hemos avanzado nada y menos la otra pues te voy gracias Diego podríamos estar días debatiendo pero también tienen que tener la palabra pues los asistentes a esta mesa redonda al público que tiene un montón de preguntas seguro la recamará para hacerle a cualquiera de los intervinientes de esta mesa redonda no sé quién querría empezar Sergio hola buenas hola buenas bueno soy Sergio Aguilera estudiante segundo de periodismo tengo dos preguntas la primera es que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocará la subida de avanceles entre este país y España bueno entre el resto de países pero bueno centro de tiro en España ¿se puede producir una ruptura comercial y empresarial? gracias yo creo que no es decir lo han subrayado Diego y el ministro yo creo que hay muchos intereses hay un trabajo para hacernos el menos daño posible aunque no vamos a hacer daño sobre todo si no hay margen de acuerdo pero yo no creo que es decir dentro de lo malo vamos a intentar que sea lo menos malo posible para que todos ganemos por lo cual una ruptura comercial me parece un escenario apocalíptico apocalíptico en exceso incluso en las visiones que son pesimistas con respecto al Brexit pero ha afirmado que habrá una hiperregulación no la hiperregulación no es que la habrá es que ya la hay es decir es que cualquier cosa que fabriques está sometida a 200 millones de normas de la Unión Europea bueno en España nacionales, autonómicas locales supongo que no se meterían en esos regalos pero luego tienes certificaciones normas que no son exactamente legales pero que sirve bueno es decir todos los productos cualquier sector está sometido a una hiperregulación lo que introduce que el Reino Unido se separe sea parte de las normas europeas también en esa parte introduce un elemento más de complejidad que va a encarecer cualquier producto que pretende saltar el canal del avance en una bola de dirección gracias bueno paso a la siguiente pregunta es para el señor García Margallo ha comentado la situación de Gibraltar por encima y en su cuenta personal de Twitter tiene fijado el tuit de Gibraltar español ¿en qué situación generará este territorio tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea? no hay un Gibraltar hay tres Gibraltars más un Gibraltar que es la zona de Gibraltar el campo de Gibraltar hay un Gibraltar que es la fortaleza y las aguas interiores del puerto que se acendieron al Tratado de Utrecht por tanto hay un título jurídico en segundo lugar está el tema de las aguas salvo las aguas interiores que no se acendieron en Utrecht pero el Reino Unido alea que la convención del mar condena la teoría de los puertos secos es decir que cualquier territorio terrestre tiene salida al mar España hizo las reservas correspondientes diciendo que la convención del mar no se aplicaba a las aguas de la ciudad que estaban regidas por Utrecht y está el Istmo que no es un tema menor que ocuparon pidiendo permiso para establecer unas tiendas de campaña para acentuar los entornos de la energía de la mar esas tiendas se convirtieron en barracones y finalmente levantaron la verja y en 1938 aprovechando la guerra civil hicieron un aeropuesto ahí no hay título jurídico de ningún tipo desde el punto de vista del derecho internacional presidiendo a nosotros el Consejo de Seguridad logramos una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que fue aprobada por 193 de los 193 estados de la Unión Europea estaba pensada para Cataluña pero también se aplica a Gibraltar diciendo que en los procesos de descolonización y es obvio que estamos en una colonia porque lo decidió así el Reino Unido cuando en 1945 estando a nuestro fuera en la prensa unida los viven en territorios no autónomos que los procesos de descolonización se regirán por el principio de integridad territorial y no por el principio de autodeterminación que es la sedicente constitución ciudadana en los supuestos de colonia es decir en principio la indeterminación se aplica solo a colonia territorios ocupados militarmente y territorios donde no se respetan los derechos de la policía Naciones Unidas en la carta magna de la 15-14 sobre el tema de descolonización dice que rige el principio de integridad territorial que España y Inglaterra deben resolver el tema mediante negociaciones directas y que esa negociación se inspira repito en el principio de libertad jamás han hecho caso y por eso se cerró la abeja cuando entramos pedimos la entrada en el mercado Margaret Thatcher exigió la apertura de la abeja para entrar y seguido y ahora es cuando hemos tenido una oportunidad de hoy se logró en mi época el que se llegase a un acuerdo en que decía que las conversaciones Unión Europea Reino Unido no afectaban a Gibraltar ¿por qué? porque Gibraltar rige la legislación comunitaria por el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento Europeo que dice que los tratados se aplican a estos territorios está pensando solo en Gibraltar y en Chipre porque hay un Estado miembro que es responsable de sus relaciones exteriores en un momento que el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea no lleva las relaciones exteriores como Estado miembro y por tanto no se aplica y segundo hay una sentencia europea que dice que Gibraltar no forma parte del Reino Unido si no forma parte del Reino Unido es obvio que las conversaciones de la Unión Europea Reino Unida no hay nada que amar y se logró una declaración en la que se fijaba el mandato de los negociadores de Michel Barnier en que decía que cualquier acuerdo entre sobre Gibraltar entre Reino Unido y Reino Unido exigiría un acuerdo previo entre España y Reino Unido y teníamos derecho pero el Chavito ha sido fatalmente aprovechado por este gobierno porque lo único que han negociado es que hagan un poquito menos de contrabando de tabaco que le traduden un poquito menos impuestos que deterioren un poquito menos el medio ambiente que lo están deteriorando primero con el búnker y luego avanzando el territorio y ni siquiera han logrado el acuerdo sobre la utilización de la aeropuerta que nosotros habíamos llegado a un acuerdo que Ficaros no los ingleses de Taro que era tipo Basilea es decir la utilización conjunta con Policía española no se ha logrado absolutamente ¿cuál es mi tesis? oiga esto hay que resolverlo y hay que resolverlo insisto y decir que out es alto si usted es un territorio pero se aplican las reglas de la BMT pues no se aplican ninguno de los acuerdos comerciales y vamos a funcionar ¿cuál es la debilidad que tiene España en este tema? aparte de la falta de voluntad nacional yo escribí un artículo sobre este tema que se llamaba la no voluntad nacional que se ha causado un artículo de un amuno de un amuno en una revista de España en 2015 que un amigo extranjero le preguntó que quiere España y un amuno entonces que España no quiere nada España quiere que la dejen en paz y dice un amuno y dice así hasta Dios la ha dejado en su mano falta determinación política y falta resolver el problema de la población de la línea ciudadana que vive de Gibraltar la diferencia de renta entre Gibraltar y el territorio es la mayor del mundo seis veces entre México y Estados Unidos cinco veces y tienes ahí un territorio en que la población o está en el paro o está en la droga o está en la delincuencia o tiene que ir a trabajar en el paro sobre los trabajadores de Gibraltar también hay mucha belleza cuando cada vez que estos nos hacían unas haenas que nos hacían muchas con la pesca con la divina providencia con el búnker de Gibraltar yo le llamaba al ministro de interior que era Jorge Fernández de Jorge hermanita de Verjaya que poníamos unos obstáculos que tardaban ocho horas en entrar y salir lo cual dice no le gustaba ni poco ni mucho ni nada me llamó Susana Díaz y me dijo estas criaturitas y me dijo mira Susana no es verdad y si tu problema es que los controles les afectan no tengo el menor y comentar tenemos un carril exclusivamente para los trabajadores siempre que se identifiquen como trabajadores de 10.000 se identificaron 143 el resto era estar bien pero que hay que resolver ese tema de acuerdo yo he hablado con los tres partidos me acuerdo de que Pablo Casado dice oye Rivera está diciendo lo mismo que nosotros en Cosa de la Tierra como te le da los mismos porque en este artículo no se sabe pero lo que me importa es que esto se abra ¿qué es lo que tenemos que hacer? un plan de realización de la zona inmediato si no revisitamos la zona no vendrán impuestos entonces ahí si te pones a trabajar a mucha gente y segundo una especie de hongkondización del área venían de jibratar área de jibratar incluido C no voy a extenderme eso ya lo tengo muy estudiado será Domestic International Sales Corporation en Estados Unidos en Estados Unidos es decir establecer aquí empresas que mientras los beneficios no los manden a la Madrid que estén vendiendo fuera no tributan ¿qué ayuda esto del corredor de la Interna? ayuda la posibilidad de crear un gran puerto en ese área que compita con Rotary y la posibilidad de que sea base para las inversiones que hay que hacer en el Madrid si no queremos que esa zona se desestabilice y nos crea un problema en el que me estoy viendo lo que está pasando en la serie y a mí me preocupa enormemente y o metemos dinero allí o vamos a tener un problema de inmigración porque depende de ella el control de inmigración y que no sirve apenas si las fuerzas de seguridad marroquíes no para vos tenemos aquí todo lo que queramos les puedo contar incidentes a los que tuvimos con el rey de Marrocos y en tres días me anunciaron 15 mil tíos hasta que yo le llaman esto y hoy es mañana y no se respondía mejor voy a hablar del Sáhara como esto no se sabe disparó pero esa es la situación entonces hay que hacer esas cosas sentarse y decir oiga ustedes tienen que estar fuera entonces están fuera y nosotros vamos a empezar a poner a trabajar a la gente en la habitación de la zona y convertir eso en un área especial que no es en Dubái hay un montón de centros que lo puedes hacer y resolver un tema que viene desde 1700 entonces eso requiere tener las ideas muy claras saber muy bien lo que quiere decir mira y diplomacia al final te tienes que poner muy borde pero muy borde yo os voy a dar tres ejemplos si acordáis en Cataluña era vía báltica todo era los estados bálticos yo ya he llegué tres veces y no porque me gustase el clima la próxima tontería yo pido que las sanciones a Rusia se levanten y las sanciones están puestas para vos se acabó con Escocia me traje aquí a Salmon a una casa privada no lo podía recibir en el ministerio la próxima vez que hables de Cataluña yo digo que Escocia no va a entrar a la Unión Europea jamás y se acabó el tema y con Israel en una conversación también yo le dije al primer ministro we speak together y le dije declaración sobre Cataluña reconocimiento de Palestina por España pues esto Picardo no quiere que estar fuera porque le parecemos unos seres tan odiosos como Cisemón pues de acuerdo pues está usted fuera yo no conozco yo soy misipático bueno pues con lo que hemos hablado de las evangelias pues hace poco en economía estamos hablando que se podía ver que era una nueva crisis y mi pregunta es el Brexit podría detonar esta una nueva crisis como la del 2008 podría ser tan grave yo creo que los fundamentos de la economía no son los mismos y para ser temas sólidos entonces también es verdad que tenemos menos pólvora que gastar tenemos la política monetaria con tipos de interdisnegativos y hemos hecho medidas de compra la política se ha hecho mucho tiempo política si está tenemos poco marco yo creo que se ha ocurrido una desaceleración del Brexit es uno de los factores pero no es el más importante es decir lo que está ocurriendo aquí es que Italia está en recesión Alemania está al borde de la recesión y otras cosas por la por la y hay China que es uno de los temas importantes y hay una amenaza de este personaje que está suelto en la Oficina Oval de desmantelar todas las organizaciones del Brexit si entramos en una guerra proteccionista y también acaba China y vamos a hacer que ser aranceles por valor de 200.000 millones que realmente se han respondido por China entramos en una guerra de irracurables de irracurables pero yo no creo que haya una crisis como la que ocurrió después de Lima y dos sí creo que habrá alguna desaceleración y sí creo que tenemos menos y sí creo que España tendría que aprovechar esta época de aguas tranquilos para hacer las reformas estructurales porque nuestro problema se llama productividad mientras no aumenta la productividad no tendrás salarios competitivos y si no tienes salarios más competitivos no tendrás extra bien esa es un poco la deuda en esto me temo que va a estar en el acuerdo ya he dicho que solemos estar por en realidad el ministerio pero al menos nos toca hablar de Europa y ahí tenemos más más disagreement la deuda la deuda está en el 100% del PIB y no hay margen para más estímulos monetarios en los tipos incluso negativos en términos prácticos el crecimiento se ha desplomado un 30% a lo largo del último año estamos creciendo un tercio menos la industria está en recesión cada vez que a una señora le da por decir que lo del diésel se acabó que queda muy bien en una rueda de prensa hay despidos en las plantas de Navarra de Cataluña de Galicia de Castilla y León esto está ocurriendo ya de hecho me están sumergiendo un poco los datos de plantillas de las fábricas de PSA de todas las las empresas de automoción con fábricas en España y los despidos son ya una realidad las restricciones al diésel no han entrado en vigor pero la ingenuidad de pensar que puedes soltar eso y que luego evidentemente caen 20% de las matriculaciones caen 8% de las ventas del diésel y efectivamente tienes a la recesión en crisis eso no tiene que ver con el Brexit eso es un castigo autoimpuesto por otro lado tienes un déficit que no para de crecer que se nos ha olvidado 12.000 millones de euros más de déficit que viene a significar que cada vez que abre la boca la portavoz del gobierno los viernes los viernes sociales pues cada viernes social son 1.200 millones más de deuda tiene 12.000 millones más de déficit y 10 viernes sociales hasta el CD pues cada vez que abre la boca la ministra portavoz son 1.200 millones más de deuda en la mochila de los españoles y luego hombre vamos a ver el paro está creciendo en una tasa de 1.500 personas al día desde que empezó el año el paro eso que ya no crecía que se estaba creando empleo del orden de 3.000 empleos al día ahora estamos destruyendo empleo la contratación definida está en recesión desde hace ya medio año de hecho los dos últimos meses están en cifra negativa y bueno con todo eso en mente yo creo que España se juega mucho las próximas elecciones y no creo que el Brexit vaya a ayudarnos porque no suma pero otra cosa es que reste tanto ya hemos explicado nuestras diferencias pero la crisis la estamos incubando aquí y no hay que buscar otro chivo expiatorio fuera porque hace 10 años España buscó un chivo expiatorio fuera se dedicó a gastar el dinero que no tenía y mandó a 5 millones de personas al paro y ahora tenemos un gobierno del mismo partido que vuelva a buscar un chivo expiatorio fuera que vuelva a gastar el dinero que no tenemos y que luego me temo que nos volverá a conducir a un escenario no sé de un paro del 25% pero ya estamos viendo que las cifras de trabajo se están deteriorando entonces a mi me preocupa mucho lo que pueda suceder después de las elecciones generales pero oiga es un problema español estamos incubando nosotros la crisis si subimos los impuestos 3.500 euros por familia que es lo que dijo ayer el presidente Sánchez suena muy bonito ¿no? es decir armonizar los impuestos ¿no? hablar en términos abstractos de cuántos puntos de PIB que recaudar pero cuando lo llevas al día lo bajas ¿no? son 3.500 euros más de impuestos por familia eso es lo que dijo ayer Pedro Sánchez o cada vez que se celebra un viernes social son 1.200 millones más de deuda la mochila eso es lo que hay que decirle a la gente entonces nos jugamos mucho en las elecciones del próximo 26 18 de abril y luego no le vamos a poder echar la culpa al Brexit yo me permito recordar que el anterior gobierno socialista negó la crisis 47 veces tan contada además en declaraciones del ministro de economía y del presidente del gobierno 47 veces se negó la crisis me encargué yo de hacer la cuenta búscalo en internet los negacionistas de la crisis una pregunta más porque tenemos que seguir con el no, era que si a la larga por un casi chulo algo se cancelarían proyectos como Erasmus o algo en Inglaterra creo que es una pregunta que le interesa al alumnado si, pues ¿quién quiere responder? ¿se negociará? ¿se interesa que lo sea? evidentemente pero eso se puede negociar en 48 horas un ejemplo es que para los británicos residentes en España el plan de contingencia plantea que se le reconoce inmediatamente un permiso de residencia a luz y eso se aprobó en el congreso no hubo el mayor problema y se tardó 15 minutos en la sesión entonces ese tipo de cosas si hay voluntad de las dos partes se pueden aprobar enseguida no debería ser un problema antes de continuar estamos hablando de lo que son los contenidos económicos del Brexit pero aquí hay muchos alumnos de periodismo que yo creo que les interesaría pues que por ejemplo nuestro compañero Pedro periodista analizará el contenido informativo del Brexit es decir estamos informando los periodistas con responsabilidad en los medios de comunicación acerca del Brexit estamos siendo extremadamente sensacionalistas Pedro a ver yo por enfocarme muy a los estudiantes de periodismo que me parece que además no solo tienen que ver lo que se está informando como consumidores de la información sino como futuros autores de la información mi opinión es que no se ha informado mal en España sobre el Brexit probablemente se ha informado poco y de forma superficial pero no mal en cuanto a contenido para mí hay un riesgo que ahora mismo tiene la información que es un exceso de emocionalidad voy a recoger el paradigma con el tema catalán me parece que se puede hacer bastante similitud entre cómo se ha informado del conflicto catalán en España y cómo se informó sobre el Brexit entonces la emocionalidad normalmente es enemiga directa de los datos de los datos de la información del contenido técnico la emocionalidad mola nos excita nos pone a todos como motos nos deprime y los datos son aburridos no se los quiere leer nadie a mí me parece que la emocionalidad que ha habido en España en relación al Brexit ha sido media paja con respecto a otros fenómenos informativos sí es cierto que hay una actitud de rechazo es decir que en la posición sí se podría se ha habido más un aroma de contra el Brexit vaya locura el Brexit yo creo que aparte de que hay datos que pueden avalarlos es cierto que normalmente al que le dejan pues se va más clave aunque el que deja entonces esto es base con la siguiente idea que es la predominancia de la información política si os dais cuenta y el ministro probablemente lo puede corroborar desde dentro la información política ha tendido a ser cada vez más emocional es decir los partidos ya apelan únicamente a emociones y se olvidan de que también somos racionales nosotros como consumidores de información y como consumidores de política también deberíamos exigirles que apelan a nuestra parte racional y no solo a las emociones entonces bueno también creo que hay una parte de autocrítica que ha aplicado la información en España que se ha hecho del Brexit pero que ha sido superficial pero que pasa otra reflexión que me gustaría apuntar vimos probablemente el momento más en que el consumidor de información tiene más poder sobre la información las televisiones tienen prácticamente al minuto la audiencia que están teniendo en este momento saben lo que gusta y lo que no gusta los periódicos tienen datos de lectores prácticamente al instante que noticias están leyendo y que no esa democratización de la información tiene un reverso que es que la información queda más en manos del consumidor si el consumidor le está demandando una información superficial se le va a dar información superficial si no consume información técnica no va a consumir información técnica que nos ponemos en manos del populismo político mediático etcétera es decir aquel que te divide todo en bueno o malo esto es bueno y esto es malo este que te cuenta antes lo que tienes que opinar de algo y contarte los datos como estudiante como consumidores de información para los que no seáis estudiantes de periodismo y como los futuros periodistas rechazadlo o sea aquel tema que os acercáis ya pensando bueno o malo malo primero tenéis que saber de qué va el tema después adoptáis una posición yo no soy demasiado negativo con el tratamiento de Brexit si creo que se puede hacer una visión más negativa de otros fenómenos informativos que si tiene un impacto emocional mayor como sería el catalán se me ocurren algunos otros que en el idiático etcétera en el concreto caso del Brexit no soy demasiado negativo una última pregunta muchas gracias por haberme asistido yo quería preguntarte si ustedes creen que la posibilidad de Reino Unido de la Unión Europea podría motivar a otros países a tomar la misma decisión eso fue un riesgo que se barajó ese riesgo ha desaparecido es decir no ha habido ninguna tentación de salidas a los movimientos de populistas que ahora ya se llaman pero el temor estaba fundamentalmente en los países terrestres porque estaba tembano en los países terrestres porque los países terrestres han entrado en otra vez la Unión Europea para hacer exactamente lo contrario de los que queríamos hacer los Estados los federalistas que ahora creemos en una sola Europa sino un núcleo federal otro con federal y un tercer círculo de vecindad plus con Reino Unido Turquía y probablemente en Magreb que es donde se interese a España entran para afirmar su soberanía que había estado unida por la Unión Soviética y la Unión Europea fue global de cesión de soberanía por eso a los soberanistas no les gusta nada el proyecto que nos está aprobando no se ha producido pero yo creo que el rey es Europa como dice Diego hay que hacer sin 10 años avanzar ahora ahora que podemos y podemos pintar algo en el mundo de lo que está pasando en el mundo en la Unión Europea estamos viendo la discusión por ejemplo en todo el intermedio de Siria en que están discutiendo Rusia, Turquía, Irán y por otra parte Estados Unidos que se va a ir la Unión Europea no ha contado absolutamente nada estamos viendo lo que está pasando en Chile estamos viendo lo que está pasando en Somalia y en otros escenarios que son muy interesantes es decir Europa o avanza o se para y entonces sí que puede haber un periodo de fragmentación pero a corto plazo la tentación abandonista visto como están como se está desarrollando esto porque ahora yo el tema de información es que no informáis bien porque no tenéis nada que informar es que ayer yo me pasé toda la tarde viendo la BBC y estaban discutiendo ocho opciones que no tenían nada que ver con el periodo transitorio y decía si esto no va de esto ahora si Unión Europea si no sé usted si quiero no aprobar el acuerdo para el periodo transitorio si de derecha May se va o no se va si la derecha en abril o mayo si van a las elecciones europeas oiga que estamos discutiendo un tema de misión es que ustedes están jugando su país y están dañando la Unión Europea entonces claro y no más sobre esto hacer cálculos sobre cómo va a ser cuáles van a ser las consecuencias económicas del Brexit sin saber cuál es el marco de relaciones futuras es una situación absolutamente inútil en fin por tanto pues estáis haciendo lo que podáis pero vamos yo no he visto la clase británica política que se ve los paradigmas que era el ejemplo en el que teníamos que mirarlo pues yo creo que son incluso peores que nosotros que ya tenemos para concluir porque nos quedamos sin tiempo me gustaría cerrar con una conclusión de cada uno y los intervinientes de esta mesa redonda es muy difícil hacer un futurible sobre lo que va a pasar a corto plazo con Reino Unido con la Unión Europea pero sí me gustaría que bueno pues con una conclusión pudiéramos cerrar esta mesa redonda acerca de lo que de lo que nos espera y de lo que nos influye a todos sobre el futuro del Reino Unido en la Unión Europea pues como sin ello yo solo lo único que me aventuraría a decir es que como hay lazos que nos unen que no nos conviene romper primará un acuerdo similar al arreglo que ya tienen los países asociados a la Unión Europea algún tipo de encaje como el que tiene Noruega como el que tiene Suiza algún tipo porque pierdes mucho más con el Brexit duro que con el Brexit plan eso lo entiende cualquiera y yo creo que lo demás es el lujubrar más de la parte yo no sé cómo acabar francamente si me llevo como reflexión que creo que como ciudadanos como profesionales futuros profesionales todo este proceso está envuelto en una enorme frivolidad seguimos viendo aún así con la fecha límite con un abismo o lo que dicen que es un abismo y se sigue jugando con el futuro de ciudadanos sí me llevaría por ser muy práctico que como ciudadanos creo que tenemos que rechazar esa manera de hacer las cosas esa manera de apelar solo al emocional de olvidarse de los datos y de entender la trascendencia que tienen las cosas y moverse solo en los argumentos que se movieron en el Brexit que era con un enorme peso de la inmigración el rechazo a un dinero que se supone que lo mandaban a Europa que al día siguiente reconocieron que no era tal es decir yo creo que como ciudadanos tenemos que elevar el nivel de exigencia hacia los políticos hacia las empresas y pedirles que nos hablen como adultos y no como niños pequeños yo creo que el reino unido va a tener el peor de todos los resultados posibles es posible que se imponga un mínimo sentido común en este despropósito continuo que ha sido el Brexit y que efectivamente acepten una solución a la droga pero la solución a la droga es que no tienen posibilidad de encontrar las venceras que creo que o por lo que votan es que no es libre de vinculación de personas que tampoco probablemente tengan libertad de hacer acuerdos financieros diferenciados de los que hace la Unión Europea y por tanto en resumen eso quiere decir que asumen todas las obligaciones que están en los tratados sin estarse estados en la mesa en que se toman las decisiones sobre los tratados yo esto pregunto y me pregunté al ministro externo una vez y le digo oye ¿qué ventaja tiene esto que habéis hecho vosotros sobre estar en la mesa de decisiones? dijo ninguna digo ah bueno pues entonces ya lo he entendido eso es lo que van a conseguir muchísimas gracias por estar aquí pero antes de terminar esta mesa no quería terminarla sin preguntarle el señor García Margallo sobre su futuro más cercano no sé si entre esos planes está volver al Parlamento Europeo o le han llamado a ir a alguna lista mi propósito es volver a los cielos pero los designios del señor son inescrutables queda abierto entonces muchísimas gracias gracias